... Presentamos a Chacarita Junior, de esta manera. Bernacchi en la valla, en el fondo Aguilar, Molina, Insaurralde y Alcaraz, mitad de la cancha para Ponce, Gallardo, Leone, Patricio Pérez, Alustiza y Fischer, el equipo, el conjunto local que dirige Héctor Rivoira. Dedicado a Lucas Mancini, a Danielito Mancini, a Silvina y a Rubén, hinchas fanáticos de Chacarita que nos siguen sin. Vamos a la formación del equipo visitante, el equipo que dirige Javier de Baena, Campodónico, Gonzalo Torres, Ángel Puertas, Barzotini y Charles Pérez, Mercier, Rojas, Rivolsi, Juan Casado, Ferradás y el uruguayo Uriel Pérez. Torneo Primera B Nacional, la nueva Seguros. Bueno, aparece Chacarita, aquí está el fonebrero, en el campo de juego, aquí está el puntero del campeonato, el equipo del chulo Reboira que se presenta a jugarle a desafiarlo platense, aquel último vicecampeón que tuvo el torneo apertura. Qué choque, qué fiesta, qué espectáculo, el que muestran las populares, con los colores negros y rojos, con los colores blancos y marrones, así se mezcla el tricolor, negro, rojo y blanco. Pero, señoras y señores, todo vestido de fiesta, hasta aquí todo bien, hasta aquí digo y esperemos que cuando nos vayamos sigamos con esta misma mención. Ataca Pérez Pérez, toca la pelota para Lutiza, sale el arquero, Lutiza que le gana, le pegó a Lutiza, y Barzotini que la saca de la línea, lo que acaba de perderse Chacarita. Ahí está, se está armando de a poquito el partido, se está abriendo, parece que quieren ser decisivos. Primero fue Platense, en esta Lutiza, mirá, no lo toca de milagro, Campodónico, justo retrocediendo Barzotini, se pone lindo, de a poco. Olor a gol en el partido. Ahí saltó Rivol, si cabeció esa pelotita, viene Casado, Casado, juega por Riel Pérez de punta, va para Mercier, me gusta esta, a ver, Mercier que se mete en el área y engancha, Mercier de zurda, Mercier de zurda, viene el remate, golazo, golazo. De Platense me gustaba, al ángulo, qué lindo gol, 37 minutos y medio, Mercier, Platense 1, Chacarita 0. Ahí va Lutiza. ¿Ves cómo lo baja Pablo López? ¡Alguien! ¡Gol! ¡Gol! Y Chacarita, Insaurralde que metía, remetía y ahí está el empate de Chacarita ahora en 26 minutos de este segundo tiempo Insaurralde, empate al partido ahora Chacarita 1, Platense 1 Una pelota muy complicada que la toca Pablito López me parece que es Charles Pérez en contra porque el rechazo con el pie desesperado por parte de Campodónico pega en Charles Pérez que iba en busca de la marca Otra vez Platense, la pelota le queda a Molina Molina que se viene a la carga Descarga rápido, está apelitando Alfaro está apelitando Alfaro, llega Alfaro, remate ¡Eeeeh! Ah bueno, lo que se pierde Chacarita lo que acaba de perderse Alfaro en el segundo del funebrero pero son situaciones que no debes desperdiciar porque el que lo habilita es Mercier, claramente y da una franca posición, chance para definir por arriba del travesaño Él tiene una patada, ¿no? Acá se ve claramente Barzotini creo que no será destino pero la intención de pegarla la tuvo Barzotini que reacciona muy fácilmente el 6 de Platense Toma la pelota Gallardo, sí Te confirmo el dato, es el asistente de Platense Chacarita aquel que informó la agresión de Bernacchia y no la de Barzotini ¿Recuerdan? Sí, señor ahí viene ganando a Lucisa tira la gambeta a Lucisa Lucisa va a cruzar la pelota para Gallardo llega por allí Aguilar Aguilar toca para Gallardo le quiere pegar a largo y va al remate muy enviado atención que se está quedando sin oxígeno Platense han corrido mucho lateral para Chacarita ¿cuánto tenemos? 37 casi ya sí el complemento del partido empatado 1 a 1 y la misión de Platense es aguantar como pueda pero aguantar ahí va Pérez Pérez juega para López López se la devuelve y el pato apunta y va el remate ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol Chacarita! 37 minutos del segundo tiempo Platense aguantaba Chacarita iba y ahí está el segundo para el funebrero que es más puntero que nunca Chacarita 2 Platense 1 el patito gol se encontraron los dos los que manejan muy bien la pelota pero muy bien Pablito López porque tocando por abajo primero eluden al capitán tocando así con muchísima precisión sin egoísmo Pablito López nada puede hacer Barzotini que había salido a cortar y después el remate que se desvía de Patricio Pérez cuando le costaba muchísimo mantener el resultado a Platense viene este lindo tiro del ex jugador de Vélez y Chacarita con alma y corazón pasa a ganar el partido 5 goles el goleador de Chacarita Patricio Pérez nuevamente como levanta la cabeza como estos dos hombres se buscaron desde el ingreso de Pablito López con muchísima actitud ahí tuvo superioridad en la mitad de la cancha con 10 hombres le costó muchísimo a Platense aguantar el resultado y por eso este festejo sacando una diferencia importante ahora Chaca en la tabla de posición después de cuánto le gana Chacarita a Platense me decías 29 años histórico triunfo cuarta derrota en este momento consecutiva de Platense quinta en el torneo sobre 6 jugados importante la ventaja deportiva para después a ver que le queda allí a Lutiza quiere más quiere más quiere más Lutiza Campodónico Campodónico está por la pelota con sus piernas presionando otra vez Frecone Frecone juega para Pérez Pérez cortito para López se viene a la carga López López toca rápido para Lutiza y se viene buscando el tercero a Lutiza el remate Campodónico Campodónico que le abraza la pelota viene el árbitro a ver que se viene por más Chacarita que se viene por más Chacarita en cara a Lutiza en cara a Lutiza a ver por acá por allá por acá por allá apunta a Lutiza al arco cerquita Ruso este se despertó en el segundo tiene pamita el golazo que iba a hacer si no metía en el ángulo parecía que todos los gritos que le da el chulo Rigoira repercutieron en Matiasa Lutiza para mostrarse también eléctrico como va enganchando hacia un lado y hacia otro tratando de dejar desairado que finalmente lo consigue centro para Lutiza centro para Lutiza ven a Lutiza lo toca por arriba se van a jugar cuantos más tres ahí sacó Campodónico otro jugador para mencionar si bien fue dispar su rendimiento entre un tiempo y otro fue Marciar estamos llegando a los 45 minutos está ganando Chacarita dos a uno hubo sido más agultada la diferencia ahí está Aguilar también que levantó muchísimo su rendimiento en la etapa complementaria cuando pasó a jugar decididamente como mediocampista excelente lo de Matiasa Lutiza para un lado y para otro y este remate que pasó cerquísima del poste derecho del arco de Campodónico se va Barzotini